Saludos, aquí Fico Cajeno de Cinexpress. Esta es mi reseña de la nueva película de 20th Century Fox Underwater. Esta es una película de error y suspenso de ciencia ficción debajo del agua. Tiene una duración de 95 minutos y está dirigida por William Eubank. El cast está compuesto por Kristen Stewart, Vincent Cassell, T.J. Miller, entre otros. En cuestión de la historia, esta película sigue a un grupo de científicos en el fondo del océano que se encuentran con este grupo de criaturas luego de que un temblor haya destruido su laboratorio. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Underwater? Esta película tiene momentos chéveres y varias cositas que funcionan, pero la realidad es que al final del día no me gustó tanto. Pienso que fue una versión cheap, wannabe, entre Alien mezclado con Leviathan, creo que de los 80, mezclados con The Descent, que es muy buena. Es una mezcla bastante genérica, yo diría, pero más tirando a Alien debajo del agua. Entre las cosas positivas y que sí funcionaron, que me gustaron, tendría que decir el sentido de claustrofobia, debajo del agua, todo oscuro, obviamente esa es la dinámica, no saber qué son las criaturas, qué hacen, dónde están, en qué momento, más la claustrofobia de estar perdiendo el oxígeno, el agua, no poder moverte de la misma manera que si te te movieses fuera del agua, o sea, toda esta dinámica, más todo lo que está pasando, los temblores, el agua, todo derrumbándose, o sea, todo este sentido me pareció genial y funciona y efectivo porque uno se siente como espectador, como que, como uno de ellos, como que no se ve nada, tienes el sonido a todo volumen, te escuchas tú mismo respirando, mientras que tienes estas criaturas que tú no sabes dónde están y son horribles, así que en cuestión del suspenso y la claustrofobia, sí funcionó. En adición a esto, Kristen Stewart, que es la líder del elenco, es la protagonista, pienso que hizo un buen trabajo como la héroe de la película, o sea, me recordó mucho a Ripley, quizás demasiado on the nose en cuestión de la héroe de las películas de Aliens, de Sigourney Weaver, pero creo que Kristen Stewart, que tremenda actriz, hizo decente trabajo y elevó definitivamente con su actuación todo el material en mano, así que creo que eso sí estaba funcionando a favor de la película. Y por último, creo que el diseño de las criaturas, de la manera que lo presentaron, el concepto en sí, de la manera que funcionaban, cómo se veían, cómo actuaban, creo que funcionó mayormente, como dije, ayudó a la cuestión de la dinámica con la claustrofobia y con el suspenso, me pareció interesante, me recordaron un poquito al monstruo de Cloverfield, de la película original, pero obviamente más pequeño, pero me pareció interesante hacia dónde se fueron con el transcurso de la película, así que creo que todo este concepto, pues, me gustó bastante. Ahora, el lado negativo de cosas que no funcionaron para mí, como dije, creo que es demasiado on the nose, como un alien wannabe debajo del agua, que hasta te ponen a Kristen Stewart nadando, corriendo en panties finitos, pequeñitos, como Sigourney Weaver en la película original, así que creo que demasiado, tratando de ser demasiado un alien debajo del agua, al mismo tiempo, en cuestión de la dinámica que sí funciona el suspenso y la claustrofobia y no poder ver, realmente en cuestión de la acción uno no puede ver, y yo entiendo que esa es parte de la dinámica de como si uno estuviese con ellos, allá abajo no se ve nada, tú no escuchas, o sea, pero realmente como espectador uno viendo la película, hay momentos que uno no puede ver o apreciar lo que está pasando en la película, porque literalmente es pitch black y no se ve bien lo que está pasando, así que sí, realísticamente hablando mucho de la película, uno no puede apreciarla, siendo debajo del agua, en esa profundidad y con lo que está pasando, así que creo que también eso es un fallo. En adición, tengo que mencionar que sí, los suits que tenían los humanos me recordaron mucho al videojuego Anthem, pero sí funcionaron, me gustaron los diseños, cómo funcionaban, pero cuando los humanos estaban en el fondo del agua, caminando, se veían, se veía el CGI, no es nada que él, o sea, el dañe la película, pero sí tengo que mencionarlo, que todo lo demás, específicamente con las criaturas, estuvo chévere, pero los suits y los humanos y las caras se veían bien CGI en muchas de las partes que están caminando debajo, o sea, en el fondo del océano. Otro desacierto para mí tendría que ser los personajes secundarios, tenían actores muy buenos como Vicent Cassell, totalmente desperdiciado, T.J. Miller, haciéndolo de él, o sea, el humor creo que cruzaba la línea a lo ridículo, a lo que estaba pasando en esa situación, que saca uno de la experiencia, y otros personajes que en verdad no traían nada a la mesa, eran desechables y en verdad no me importaron, o sea, no me relacioné con ellos, ahí sí hay algunas carcajadas, pero completamente desechables, o sea, la única que en verdad vale la pena a uno tener algún tipo de investment o sentimiento es al personaje de Kristen Stewart. Y por supuesto, otro desacierto es el exceso de casualidades, decisiones estúpidas, sin lógica, de los personajes, de los humanos. Por ejemplo, hay una parte en la película, todos los suits tienen luz, y cuando creemos que vemos a una de las criaturas, cuando le apuntan con la luz, las criaturas se esconden, por lo que en las profundidades que ellos viven parece que no les gusta la luz, así que la luz pues los molesta. So, uno de ellos, que creo que es el personaje de Vicent Cassell, manda a que todos ellos apaguen las luces. Quizás hace sentido de alguna otra manera, pero si la luz le molesta a ellos, si ellos se están tratando de esconder de la luz o lo que sea, pues, ¿por qué apagar las luces? Pero nada, eso soy yo acá pensando, quizás yo estoy mal y el capitán tiene a toda la razón. Vamos a decir que el capitán tiene a toda la razón. Anyways, decisiones estúpidas, brincos en lógica, decisiones que no hacen sentido, que usualmente van con este género de suspenso y horror y ciencia ficción, pero también la película brincaba en lapso, como que estaba en una parte, y ya, y Fate to Black, y realmente vuelven otra vez y empiezan, y se salvaron, entraron por la puerta, pero no vimos qué pasó. Y entonces empezamos en el punto B, y en el punto B, ¡Apaga la luz! ¡Vamos a ver si llegan! Fate to Black y brincan, y están hablando en otro sitio de la nave, a salvo. Y entonces tú, pues, no vi lo que pasó, pero aparentemente, pues, sobrevivieron y están tranquilos ahora hablando en la oficina. So, hay muchas partes de la película que son así, que pareció bien odd, en cuestión de cómo estaban contando la historia, porque lo que queríamos ver no nos enseñaban lo que pasaba. Así que, esas son algunas de las cosas que encontré malitas con la película. En fin, yo lo vi 2.5 estrellas, de 5 estrellas a Underwater, tirándome más hacia el lado de que no me gustó la película, debido a que sí tiene momentos chéveres y varias secuencias nítidas, pero creo que es más de lo mismo debajo del agua. Y creo que, por más que Kristen Stewart hizo un buen trabajo, no pude salvar esta película que se sintió más como una versión cheap wannabe, de Alien, debajo del agua, como mencioné. Esta película está en cines aquí en Puerto Rico, vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo, escribanme en los comentarios como de costumbre. Recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta, darle a la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay un video nuevo en nuestro canal, y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com slash ficocajiano y hasta la próxima, nos vemos en el cine.